Y atención a esta información, en las últimas horas las autoridades anunciaron la captura de ocho personas que al parecer estaban involucradas en el homicidio de tres personas en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Seis de las capturas se dieron por orden judicial y dos más en fragancia. Estas personas están señaladas de ser presuntos integrantes de un grupo armado al margen de la ley responsable de tres homicidios ocurridos en julio de este año en el municipio de Ciudad Bolívar. Las capturas se produjeron en el desarrollo de plan cazador de homicidas tras varios días de investigación, seguimiento y la materialización de registros y allanamientos. Las autoridades lograron el esclarecimiento de los homicidios de Freddy Alexander Moreno, Giraldo de Jesús Alzate y Betulo Tirado, quienes fueron asesinados con arma de fuego. En el operativo se incautaron arma de fuego tipo revólver calibre 38, tres cartuchos del mismo calibre, 600 gramos de marihuana, 470 gramos de cocaína, cinco equipos móviles, una motocicleta y dinero en efectivo. A continuación las declaraciones del coronel Daniel Maso. Entre ellos se captura alias Chucho, de 35 años y Acuello, de 31 años. Estos dos delincuentes eran los cabecillas de este grupo criminal en el municipio y están comprometidos en tres homicidios con arma de fuego que se presentaron en el mes de julio. Venimos en este trabajo con todas las autoridades, con nuestro personal de policía judicial, nuestro encar, nuestra Sijín, nuestra Sipol y también le logramos a ellos incautar un arma de fuego, una motocicleta, 600 gramos de marihuana, 740 gramos de cocaína, cinco equipos de celulares.